Muy interesante es que tiene Guayaquil City en su momento River Ecuador, quizás la oportunidad para emigrar a otro equipo en este próximo año o cómo está, cómo lo están manejando. Sí, yo creo que por ahí siempre ha hecho la cosa bien, creo que como te digo, ha sido uno de mis mejores años porque no he tenido lesión, no he jugado casi el 99% de los partidos y yo creo que al final del campeonato se sabrá si sigo o no en el equipo. Y precisamente eso, la regularidad demuestra y evidencia que algún club no le puede interesarse en sus servicios. Sí, yo creo que eso le pasa a todo jugador cuando termina bien, yo creo que ahora está por terminar la etapa de 2017 y creo que, aunque no se consiguieron los resultados con el equipo, pero una persona muy contenta y muy feliz. Muy directo en la fuente de Nelson, dice que Melec estaría muy cerca ya de tenerlo para la próxima temporada, ¿conoce algo al respecto de eso? Sí, sí, vengo escuchando eso y como te digo, no he hablado con nadie de Melec, pero sí me lo han hecho saber y nada, yo sigo, como digo, ahora estoy enfocado en lo que es Guayaquil City, falta una fecha, termina la fecha y ahí, bueno, sabré mi futuro. Esto de Melec, usted afirma que lo ha escuchado aunque no ha sido nada concreto o formal, entonces lo de Barcelona que se ha hablado antes, ¿era solamente un rumor? No te digo, de Barcelona no sé nada, de Barcelona no sé nada, por ahora como te digo, en Melec me han conversado algo, pero como te digo, no estoy mentalizado ahora, no quede Guayaquil City, esperemos terminar el campeonato y saber mi futuro. Juan Camilca, la H grande de la información.